Buenos días, les damos la bienvenida a nuestra reunión semanal en Rotary Club de Buenos Aires y vamos a proceder como siempre a saludar a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Muchas gracias, podemos tomar asiento. Nuestro secretario honorario, Guillermo Conval, nos va a ofrecer el informe de secretaría. Buenos días, señoras invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión de este miércoles 12 de octubre, nuestro presidente, el doctor Jorge Grimpel. Lo acompañamos en esta mesa cabecera, el orador de la fecha, el historiador Luis Alberto Romero, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre el problema está en el Estado, la solución también. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan en esta mesa los consocios Roberto Yermoli, Eduardo Gallardo, Gustavo Piantoni y Ernesto Orlando. Nos acompaña hoy el señor Gustavo Arach, socio del Rotary Club de Rosario, y Juliette Wong del Rotary Club Toronto. El próximo miércoles 19 de octubre, celebraremos con mucha alegría los 103 años de nuestro querido amigo Fortunato Benaín. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Llegó el momento de escuchar a nuestro orador, el doctor Luis Alberto Romero. Clara Mariño va a hacer su presentación. Hola, buenas tardes. Nuestro orador es el doctor Luis Alberto Romero, historiador, miembro de las Academias Nacionales de Historia y de Ciencias Morales y Política. Ha sido profesor titular de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. Colabora regularmente con los diarios Clarín y Nación. Y es autor de Breve Historia Contemporánea de la Argentina, un referente fundamental para todos los que quieran conocer la historia argentina, sus protagonistas y sus situaciones. Así que es un placer escucharlo, doctor Romero. Buenos días y muchas gracias al club por la invitación. El tema de la exposición es el Estado. El Estado como problema, pero también el Estado como solución. El Estado está presente en todos los problemas cotidianos, ya sea porque esté realmente o porque falte, porque la ausencia del Estado es uno de los problemas que tenemos. Es un Estado caro, muy poco útil y en muchísimos casos perjudicial. Mi punto es, nosotros tenemos poco Estado útil. Lo que tenemos es mucho gobierno, porque ese gobierno, y estoy hablando en general de los gobiernos, del gobierno de los gobiernos, es el responsable de haber engordado al Estado idiota. Pero un gobierno eficiente necesita indispensablemente un Estado eficiente. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de Estado? En primer lugar, del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica. En segundo lugar, de la burocracia. Me parece que es un punto esencial del Estado. Una burocracia con capacidad para controlar a los gobernantes. Y un último punto. El Estado es el único lugar donde es posible organizar el pensamiento de la sociedad. Con esto quiero decir, cuando comúnmente decimos, tenemos que ponernos todos de acuerdo en un rumbo y mantenerlo. Estamos hablando, obviamente, de que esto tiene que ser el fruto de una amplia conversación social en la que participen todas las voces, pero con eso solo no alcanza. A menos que haya un punto central desde donde se inicie el debate y donde se saquen las conclusiones y se piense cómo instrumentarlas. Idealmente, en ese punto está el Estado, o sea, traducido en personas, los gobernantes y los altos funcionarios, que son los que saben cómo se hacen las cosas. Pero resulta que en la Argentina hemos tenido un Estado de este tipo, un Estado eficiente. Supimos tener un Estado así. Esto se tradujo en un Estado que durante mucho tiempo fue capaz de pensar políticas de Estado y sostenerlas en el tiempo, porque esta es la gracia de una política de Estado, que el Estado sea capaz de sostenerla. Pienso en la ley San Espeña, pienso en la reformulación del Estado que hizo el presidente justo en la década del 30, pienso en las políticas laborales de Perón, y después, bueno, ya se hace un poco más difícil, pero yo todavía diría que se puede ver esto del Estado pensando cosas en la época de Frondizi, y yo diría en la readecuación que a esas políticas desarrollistas de Frondizi hizo el ministro Kirchner Basena. Lo menciono porque acá me parece que se me acaba la lista de políticas sostenidas, políticas lanzadas por un Estado que dijo voy a hacer esto, y se hizo durante un periodo razonable de tiempo. Tomo la menos conflictiva, la más, digamos, elogiada, que fue la política educativa lanzada inicialmente en la provincia de Buenos Aires en los años 1860 y luego con las leyes de 1880. La menciono por la enorme importancia que tuvo esa política educativa para construir la sociedad que existió en la Argentina durante muchas décadas. Una sociedad que pese a haber recibido a la inmigración masiva, se integró, se creó oportunidades, fue una sociedad donde dominó la movilidad ascendente, es decir, los hijos usualmente estaban mejor que los padres. Es una sociedad, yo diría, para ponerlo en una metáfora, de clases medias en permanente ampliación. Esta descripción muy general, por supuesto, todo lo que digo hoy es muy general, yo creo que se sostiene como imagen de la Argentina hasta fines de la década del 60. Y esto, yo creo que es estrechamente relacionado con la política educativa. Ahora, así como simultáneamente con la construcción de esta sociedad, en esta sociedad se organizaron grupos por intereses, grupos que reivindicaban sus intereses y si eventualmente tenían conflictos con otros, porque el conflicto es una parte constitutiva de la sociedad. Y aquí me acerco al problema que quiero plantear, que es cómo hizo el Estado para administrar los conflictos entre los grupos de interés. Porque aquí me parece que encuentro el comienzo de lo que quiero proponerles. El Estado, digamos, teóricamente tiene que preocuparse por el interés general, por el balance entre los distintos intereses. Ahora, de aquí empieza una graduación que a mí como tema de investigación histórica me gustaría poder desarrollar más finamente, que es una de las maneras de defender el interés general es promover algo que falta y que obviamente es importante para todos. una política de promoción. Ahora, muy fácilmente una política de promoción se transforma en darle a algunos de los promovidos una franquicia, una especie de carta de seguridad que va a seguir siendo así. De la franquicia se puede pasar al privilegio y del privilegio a la prebenda. Pero yo diría que hay un salto importante en esta evolución que es 1955. Y aquí tomo una idea brillante del gran Guillermo O'Donnell, una intensificación de lo que él llamó la colonización del Estado. Defender un interés consiste en ubicar gente de uno en la parte del Estado que se ocupe de su problema. Los sindicatos en el Ministerio de Trabajo, los médicos en el Ministerio de Salud, lo cual se tradujo en que los conflictos lógicos y entendibles entre grupos de interés de la sociedad que el Estado debe equilibrar se convirtieron en conflictos internos del Estado. Conflictos internos en los que cada parte luchaba por conservar lo suyo, convirtiendo al Estado en el botín de este reparto. Y pongo esta fecha, 1976, porque, y esto es en realidad a donde yo quiero llegar, lo que hoy llamamos comúnmente la decadencia argentina y la contrastamos con épocas que muchos de nosotros hemos conocido mejores, tiene más o menos esta extensión, estos 50 años que van de 1976 a nuestros días. Y, y este es el punto que quiero tratar, un factor central de este largo proceso de decadencia que tiene infinidad de aspectos, es la inutilización progresiva, y yo diría sistemática, del Estado. Tan sistemática que, exagerando un poco, podría decir que hubo una política estatal consecuente, sostenida por todos los gobiernos, que es cómo voy desarmando, limando, esmerilando, destrozando y inutilizando el Estado. Encuentro esta tendencia desde el general Videla hasta Cristina Kirchner, solo que cuando uno hace este arco, por supuesto, inmediatamente se tiene que decir, bueno, cómo explico el periodo democrático, particularmente los primeros años, o sea, siempre en estas tendencias de grandes líneas uno se saltea altibajos, pero esto solamente porque estoy explicando este punto, si explicara otro punto habría un gran énfasis en la democracia y demás, ¿no es cierto? ¿En qué veo yo esta sistemática idea de destruir el Estado? Tres aspectos. Políticas económicas erráticas, políticas de gobierno tendencialmente decisionistas y un fuerte aumento de la colusión y la corrupción. ¿Qué quiero decir con políticas económicas erráticas? Bueno, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Hay periodos en los cuales la obsesión era achicar el Estado como fuera, y ustedes conocen ese famoso proverbio inglés, tirar juntos el agua sucia y el bebé por el desagüe de la bañadera. Bueno, muchos bebés se fueron con el agua sucia en las políticas de achicamiento del Estado, pero luego vino otro periodo en el cual se adoptó el criterio completamente distinto de agrandar el Estado rápidamente y en realidad lo que se agrandaba era la grasa, la grasa ineficiente, empleados públicos, y las reglamentaciones, que es otra de las lacras de la intervención del Estado, la idea de que hay que reglamentar todo y reemplazar una ley por otra y crear un maremagno jurídico que no se termina de entender. Segundo punto, políticas de gobierno tendencialmente decisionistas. Otra vez el veranito democrático debería quedar entre paréntesis. Hay una creciente hegemonía, o creciente o sostenida, no sé si hay una vara para medirlo numéricamente, desde el 76 hasta nuestros días, de la hegemonía del Ejecutivo y en las épocas en que tuvimos el Estado de Derecho, de avances del Ejecutivo sobre distintos aspectos del Estado de Derecho, por ejemplo hoy el Poder Judicial. Segundo aspecto que más me interesa, deterioro de la burocracia. ¿Cómo se deteriora la burocracia? Supongamos que un coronel o un gobernador le dice a su jefe de administración no me venga con la ley o el reglamento, esto se hace sí o sí. Muy común en la época militar. Es algo que produce un deterioro profundo en la idea que el funcionario tiene sobre cómo se hacen las cosas. Un deterioro de esa clásica cosa de Max Weber, de la ética del servicio público. De todos los atropellos a la burocracia que hemos visto, el que a mí me parece más significativo fue la reducción de la capacidad de control de los gobernantes. Porque una de las funciones de la burocracia, y por eso está pensada como un sistema de pesos y contrapesos, es decirle al gobernante esto que usted quiere hacer no se puede y si lo hace yo voy a tener que pasarle la información a otro o denunciarlo. Bueno, desde un ministerio en el cual la sindicatura correspondiente la ejercía la esposa del ministro, hasta Guillermo Moreno desarmando el INDEC porque no le gustaba la información que daba, creo que tenemos todo un anecdotario de cosas que se han hecho en estos 50 años chicas, medianas y grandes para acabar con una burocracia de Estado que sin ser extraordinaria era relativamente buena o por lo menos que tenía un montón de bolsones muy buenos que equilibraban otras zonas mediocres. Y que probablemente todavía los tenga, ya pienso que el Banco Central debe de tener todavía una burocracia buena que en algún momento puede emerger. El tercer punto que les mencionaba es el fuerte aumento de la colusión entre intereses gobernantes e intereses privados. ¿Quiénes son sus beneficiarios? Bueno, están los grandes prebendados, empezando por las dos corporaciones que gobernaron el país, la corporación militar inicialmente y la corporación política que empezó muy bien y terminó más o menos pareciéndose a cualquier otra corporación. Grupos empresariales que conseguían el contacto adecuado, pienso globalmente en eso que se llamaba y todavía quizás se llame la patria contratista, pienso en otro caso extremo que es el de Tierra del Fuego, pero casos intermedios hay toneladas, ¿no es cierto? Porque en realidad es muy difícil, hay muy pocos que pueden hacer negocios sin alguna conexión con el Estado. Van los sindicatos, están ahora las organizaciones sociales, están los mapuches, en fin. Hay un libro muy bueno que reeditó Jorge Bustamante, La Argentina Corporativa, que es una especie de radiografía de la cantidad de corporaciones que han surgido asegurándose la franquicia o la prebenda del Estado. Y cada prebenda naturalmente implica corrupción, implica un contacto con el gobierno para que alguien ponga la firma a algo. Por ejemplo, agréguese un inciso a la ley del presupuesto chiquito donde se hable del fondo de promoción de, no sé, el tabaco. Eso pasa, ¿no? Pero cuesta. Este es un diagnóstico, un retrato, una pincelada muy gruesa, muy muy gruesa. Puedo hacerla un poquito más fina, refiriéndome a lo que a mí me parece que es la fase superior de esto, que es los casi 20 años de kirchnerismo, porque en cada uno de estos aspectos los gobiernos kirchneristas no solo lo desarrollaron, sino que encontraron modos de potenciarlo a un nivel distinto. No solo a cantidad, sino a calidad, ¿no? Decisionismo. Decisionismo en democracia, porque la Argentina felizmente es un país institucionalmente democrático, que de todos modos le permitió a los kirchner acumular una enorme cantidad de poder sin salirse extremadamente de la ley, simplemente utilizando los instrumentos que podían usar, por ejemplo, los subsidios. Es una poderosa herramienta para construir poder. En cuanto a neutralizar, en cuanto a cómo gobernar, ¿qué quiere decir gobernar de manera decisionista? Yo lo traduciría por gobernar a los golpes. Golpes de decretos, golpes de leyes, golpes de intervenciones y hasta las trompadas, lo de Guillermo Moreno es una metáfora excelente de esta idea de pegar fuerte y dejar paralizado al otro, salirle con una 125, que estoy mencionando un caso en que no salió bien, pero ese es un estilo de gobierno que yo diría extremando un poco la metáfora, crea adicción. Es decir, crea adicción al masoquismo, o dicho de otro modo, no se sabe cómo los administradores no conocen otra forma de ser comandados que a los golpes. Esto es una cosa que se ve muy claramente en el momento actual, donde está todo menos eso, menos la capacidad ejecutiva. Con respecto a la corrupción, aquí sí hay un claro salto cualitativo muy notable, porque la corrupción fue creciendo, fue mayor en unas épocas que en otras, pero era el que quería algo que le pagaba a un funcionario de Estado para que lo promovieran. Lo que no habíamos visto nunca era que en el gobierno un grupo político se apropiara de todas las palancas para organizar como grupo político una corrupción muy sistemática, extraordinariamente sistemática. La sistematicidad y la generalidad son cosas verdaderamente admirables, sacándole la palabra todo matiz valorativo, del periodo de los Kirchner. Lo peor de esto es el ejemplo. Es decir, como esto que corresponde al principio a la decisión de una cúpula va bajando a todos los niveles de la sociedad y hoy es muy difícil hasta generar eso que se llama los sótanos de la política, donde uno siempre encuentra un grupo medio mafioso vinculado o con la policía o con el juez. Y es difícil encontrar actividades donde no haya en algún lugar algo de esto. Paso, con esto termino, al presente. Yo diría que hay una parte de la Argentina, estoy diciendo una cosa muy dicha, ¿no es cierto? Hay una parte de la Argentina que se ha organizado para vivir del Estado de un modo u otro. Algunos más dignamente, otros menos dignamente, ¿no es cierto? Y cuya preocupación es cómo mantener el estatus quo. Si yo tuviera que definir al frente de todos de 2019, diría que se juntaron todos los defensores del estatus quo. Esto funcionaba, hasta que me parece que lo que está ocurriendo en estos dos años es que la crisis ha desatado un conflicto interno, no se puede defender el estatus quo de todos. Lo cual abre una oportunidad, una ventana de oportunidad. ¿Para qué? Para trabajar con el Estado en dos sentidos que podrían parecer contradictorios, pero que en realidad son concurrentes. Uno es menos Estado y el otro es más Estado. Menos Estado es eliminar eso que llamamos la grasa, bajar el déficit, pero todo esto requiere desarmar el entramado colusivo, que es muy complicado. Todos están o estamos metidos de alguna manera en eso. Digamos, yo soy jubilado, así que me preocupa ese aspecto del equilibrio. Es muy complicado porque las resistencias son muy fuertes y otra vez salgamos a la calle. Hoy no sé, hoy será un día excepcional donde no hay ninguna de esas manifestaciones, pero pronto las va a ver. Un gobierno va a tener, un próximo gobierno podría tener que hacerse cargo, querer hacerse cargo de esto y pensar cómo superar las resistencias, pero en ese momento va a descubrir que no tiene con qué, que no tiene el instrumental, que es un cirujano sin el equipamiento para operar. Por eso digo que simultáneamente se requiere más Estado, mucho más Estado que es algo también muy difícil para recuperar el instrumento estatal. Lo primero, lo más urgente es recuperar el control. El Estado de Derecho y la seguridad jurídica, yo la seguridad jurídica estoy seguro que cada uno de ustedes sabe perfectamente en su campo cómo afecta la falta de seguridad jurídica y luego reconstruir la burocracia estatal. Y de toda la inmensa variedad de cosas que hay en la burocracia estatal, yo diría que sería bueno que comenzaran por las fuerzas de seguridad, que comenzaran por la bonaerense, que comenzaran por la policía de Santa Fe y probablemente que sigan con las otras porque finalmente, volviendo a los clásicos, lo que primero define al Estado es el monopolio de la violencia legítima. Dado el control, puede pensarse en la segunda cosa que es cómo organizar el pensamiento de la sociedad. Y esto es mucho más complicado porque es una, por otras razones que no son más parte de mi tema, es una sociedad muy dividida, la cual le gusta muy poco conversar, le gusta muy poco discutir cómo solucionar problemas concretos sin meterlo en un casillero ideológico político, pero esto es indispensable y es indispensable que lo organice el Estado. No sé si con esto logro darles la idea, pero les doy un ejemplo, la reforma constitucional de Chile. Por X motivos se aprobó, después de toda la jornada de movilización, se aprobó la, entrar en el proceso de reforma constitucional y hubo una relación muy directa entre los distintos grupos de la sociedad y el órgano constituyente. Y lo que salió no sirvió para nada. En algún lugar debió de haber habido, debió haber habido una planificación de qué cosas se querían modificar y luego una instrumentación adecuada de lo que sería para no llegar al fracaso. En ese sentido, nuestra reforma constitucional de 1994 sería el ejemplo contrario, el buen ejemplo de a dónde puede llegar una conversación social. Claro, no se conversaron de otras cosas muy importantes que quedaron flotando y son las que nos llevaron a nuestra situación. En suma, tenemos el problema en el Estado, pero hasta que no solucionemos el Estado, el problema va a seguir. Muchas gracias. ¿Escuchan? Ahora sí. Señor Romero, primera pregunta que me llega. ¿el avance de los grupos narcos en la sociedad es ausencia de políticas de Estado, responsabilidad del gobierno de ambas cosas? Yo creo que sería ingenuo decir que es responsabilidad del gobierno porque es algo que ocurre en todo el mundo. Es un problema que ningún Estado le ha encontrado una solución radical. pero bueno, dentro de esa línea me da la impresión de que el nuestro ha decidido no meterse mayormente en el asunto. Yo no me animo a decir está mal, obviamente no me parece bien que la policía forme parte del negocio, pero en aquellos lugares donde han decidido meterse a fondo y usar las Fuerzas Armadas terminó siendo peor. O sea que realmente es un caso para el cual no tengo respuesta, pero en ese sentido no hay en el Estado argentino nada digno de recomendar. Usted ha señalado que es necesario hacer el cambio desde el Estado. Yo recordaba una frase del general de Gol que decía yo tengo una idea de Francia y a partir de esa idea esa idea fue proyectada en el Estado. ¿Usted observa en la dirigencia política argentina pensamientos vinculados a esta idea de cambiar el país, de tener un proyecto de país? Cuando se trata de un proceso tan complejo es muy difícil decir el problema es que este no tiene idea o el otro no quiere discutir. Es un círculo, estamos en un círculo vicioso y por algún lado tenemos que darlo vuelta para que se convierta en un círculo virtuoso. Si vamos a esperar a que aparezca un general de Gol nuevamente me temo que nos encontraremos primero con otro Néstor Kirchner que con un general de Gol. Yo apostaría líricamente a los espacios de la sociedad donde se discute como este y otros muchísimos de distinta índole y encontrar un enganche con los políticos como para armar una conversación de dos de dos partes. De ahí salen las ideas. La Argentina gloriosa de los 80 no salió de la cabeza de ningún iluminado. Nació de discusiones feroces entre nuestros grandes próceres Valverde Sarmiento. No está mal discutir y finalmente sale algo que quizá no es lo que pensó solo uno de ellos sale un compuesto consensuado. Usted ha señalado que uno de los pilares del kirchnerismo ha sido la capacidad para construir un relato y que en cambio juntos por el cambio en el 2015 le faltó una narración histórica donde apoyar sus propuestas. Sí, bueno esto es otro tema ¿no es cierto? Y por supuesto es fundamental. Estoy convencido de eso porque además los he oído y lo que más me preocupa es que a muchos de los que oí entonces y los oí como funcionarios siguen pensando que esto de una narrativa histórica es una tontería que no sirve que no contribuye en nada. Los historiadores vivimos de eso ¿no? Pero me parece que asociar el pasado con el presente y el futuro es muy importante por eso me detuve un poco en la sociedad de la Argentina de los 60 que podría ser un modelo no fue una Argentina espléndida pero fue una Argentina bien articulada. En los últimos días desde Manes hasta otros dirigentes políticos han señalado que quienes impiden pensar a la Argentina del futuro son Macri y Cristina Fernández de Kirchner. su opinión sobre esto. Mire yo soy un historiador admiro enormemente a los políticos y espero que ellos hagan su trabajo pero yo no me atrevería a decirles cómo tienen que hacerlo no no sé de eso. Cuando usted habla de la necesidad de una narración histórica que le dé contenido juntos por el cambio ¿a qué se refiere concretamente Romero? Bueno nuevamente no es el tema de hoy no es el tema de hoy lo que yo puedo decir quizás no se entienda pero cualquier fuerza cualquier propuesta política tiene tenía solía tener ¿no es cierto? una interpretación de dónde venimos hacia dónde queremos ir y en consecuencia en qué lugar de ese proceso estamos yo creo que es una de las cosas más talentosas que hizo el kirchnerismo fue esta elaboración de un de un relato que fue tomando todo lo que andaba por ahí disperso que sumó el nacional populismo con los derechos humanos una cosa admirable terminó sumando a todos los grupos identitarios como si fuera todo lo mismo ¿no es cierto? Rosas y la defensa del género es el mismo paquete por suerte no miran mucho cómo era Rosas con las mujeres pero es un relato eficaz y si no hay una lucha hay algo que contraponerlo bueno es muy difícil sacar una política adelante otra pregunta ¿no le parece que el intento de reforma del estado de Menem con de regulación privatización merecería algún comentario o cuál es su posición con respecto a ese periodo bueno acá tengo un querido colega académico que trabajó en eso y que me ha ayudado mucho a entender algo que yo originariamente entendí muy mal cuando escribí mi libro en 1994 estaba unido sumido una santa indignación con la política de Menem y ahora veo infinidad de cosas positivas que bueno siempre los que vienen después mejoran a los anteriores pero evidentemente Menem vio muy claro este tema del desarme del estado solo que bueno también tenía sus compromisos políticos sus limitaciones políticas pero me parece que están muy bien planteados los problemas le hago la última pregunta ¿cómo ve el escenario político del próximo año? es una cosa vulgar la que voy a decir y yo estoy robando tiempo a ustedes y me lo robo a mí mismo porque ya me voy a perder el postre también este paso es enormemente complicado a grandes rasgos le puedo decir que cualquiera que gane las elecciones si no hace algo con este festival de grupos que viven del estado y pone un poco de oro en el estado no va a sobrevivir porque estamos en una crisis muy seria quizás si hubiera más dólares podría hacerlo pero en este contexto no creo que lo pueda hacer de ahí a que lo haga ya es otro nivel distinto muchísimas gracias Luis Alberto Romero agradecemos al doctor Romero por su excelente exposición en un tema que creo que nos preocupa a todos hoy en día el rol del estado y la posible solución bueno vamos a proceder a entregarle al doctor Romero el libro del centenario de nuestro club como testimonio de su paso como orador por esta casa bueno les recuerdo a todos que hemos extendido el horario de terminación de la reunión para las 14.30 para aquellos que quieran quedarse muchas gracias gracias bueno muchas gracias a todos por participar de la reunión nos vemos el próximo miércoles para festejar el cumpleaños de Fortunato Benahín ahí lo veo a nuestro consocio García y Garza que va a dar el mensaje previo al saludo de cumpleaños gracias 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 gracias